La pobreza laboral aumentó 4.9% en Michoacán en el primer trimestre del 2021 en comparación con el primer trimestre del 2020, esto de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al pasar de 31.3% a 36.3% de michoacanos que el porcentaje de sus ingresos son inferiores al valor de la canasta alimentaria y que por ende no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. En el país, en general la pobreza laboral aumentó 3.8% al pasar de 35.6% a 39.4% y este incremento se registró en 26 de las 32 entidades federativas. Entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentra la disminución anual del 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos de 3.7% en zonas urbanas y de 4% en zonas rurales. El ingreso laboral real por persona a nivel nacional fue de 1.827 pesos, lo que representa una disminución del 4.8% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registró un total de 1.919 pesos. Un total de nueve entidades del país presentaron un aumento del ingreso laboral real por persona en comparación con el año anterior y 23 presentaron una disminución entre ellas Michoacán. Las cifras del Coneval muestran que el ingreso real per cápita disminuyó en Michoacán en un año al pasar de 1.811 en el primer trimestre de 2020 a 1.745 en el mismo periodo del 2021, esto con la medición de los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Incluso señala que se mide con la canasta básica alimentaria. El ingreso per cápita pasó de 1.615 pesos en los primeros tres meses de 2020 a 1.560 en el primer trimestre de 2021. Para Meganoticias, Blanca Apadilla.